¿Qué es la Federación de Santiago de 2014? Bueno, mire, nosotros cuando sumimos en el 2015, nuestra Federación venía con magros resultados. El Santiago de 2014 para nosotros fue cero medallas de oro, que veníamos con una historia de medallas de oro en los Juegos Sudamericanos y eso significó que yo me involucrara en la dirección del canotaje. Eso lo hemos mejorado, en Cochabamba obtuvimos tres medallas de oro, superando por lejos lo que fue Santiago de 2014, que éramos locales. Lo mismo pasó con los Juegos Panamericanos, donde realmente el resultado del canotaje fue bastante magro, todos ocupamos los últimos lugares y eso significan ciertos recursos para la Federación. Superamos largamente eso en Lima, donde obtuvimos medallas de plata, quintos lugares y cuartos lugares. Y hemos culminado ahora un proceso que lleva a ser una federación que ha clasificado dos deportistas para los Juegos Olímpicos. Y eso es un antecedente. En este minuto, iniciando febrero, hay 11 deportistas clasificados de Chile a los Juegos Olímpicos y de ellas son dos de la Federación de Canotaje. Y hay seis a siete federaciones que tienen clasificación con deportistas. Por lo tanto, nos ubica en una condición especial y prioritaria dentro de lo que son los deportes chilenos. Por parte de las autoridades deportivas de Chile, el Comité Olímpico, el IND, el Plano Olímpico, está claro que las mejores posibilidades de obtener un resultado positivo, importante para el país, es el canotaje. Así es que realmente es una gran oportunidad. Hemos venido desarrollando un proceso largo en apoyo a nuestros deportistas, que son los mejores exponentes en este minuto, María José Mellar y Karen Rocco, para que nos representen y realmente que nos ubiquen lo que se merece al deporte. Bueno, claramente en este minuto no nos permite en la situación en que estamos a improvisaciones. Cualquier improvisación puede significar un retroceso en el deporte. Ya lo hemos vivido anteriormente y ya lo pudimos vivir con graves consecuencias. Por lo tanto, la improvisación es lo menos que hay que buscar. Bueno, la verdad es que nuestras federaciones es para obtener resultados a nivel olímpico. Y esa es la mentalidad que tenemos que cambiar. No tan solo pensar en lo masivo, que también es importante, pero tenemos que gastar los presupuestos en lo que son los resultados que van a significar nuestra presentación. Cuando usted, al final de los análisis de todos los eventos internacionales, ¿qué es lo que ven? Ven las medallas. No ven lo demás. Eso es lo que en definitiva van a ubicarnos y colocarnos en una federación fuerte o no. Mire, nunca es suficiente. Estamos lejos todavía de poder llegar a ser como son los europeos, que es nuestro objetivo. Es decir, nosotros debemos procurar a nuestros equipos, a nuestras selecciones, a entregarles lo mejor posible. Y eso, siempre los recursos son escasos, hay que trabajar para eso y tienen que entender todos los clubes, los técnicos, de que el objetivo es obtener resultados deportivos. Ese es el objetivo de la federación. Bueno, mire, culminado el proceso de los Juegos Olímpicos, que yo creo que efectivamente vamos a salir ganadores de esto con éxito, luego vienen los Juegos Panamericanos 2023 que van a ser en Chile. Y tenemos que preocuparnos entonces del recambio de las nuevas generaciones y en eso hay que invertir. Y ya tendríamos un camino hecho, importante, el deporte va a ser conocido, vamos a salir en la prensa y vamos a salir en los medios de comunicación para cuando sean los Juegos Olímpicos. Ustedes se van a acordar de mí. Y eso va a significar, ¿no es cierto?, que podamos tener más niños, más gente y vamos a poder realmente tener un buen resultado para los Juegos Panamericanos 2023, donde vamos a ser locales. Estamos en un proceso de cambios, sin duda, y necesitamos rostros nuevos, de distintos lugares donde vamos a poder tirar este carro, pero no tan solo el directorio, sino que son todos los clubes del país, los técnicos, los que no tendrían que sentirse marginados de un proceso porque todos somos partícipes. Así que esta es una tarea no de una persona, sino que de todos trabajando juntos. Las organizaciones, los pueblos, los países, el deporte en general, va a tener resultados no divididos, sino que trabajando en conjunto a un solo objetivo. Bueno, por eso mismo invito a todos a que nos apoyen en esto, no sigamos con aventuras y realmente vamos a estar al final del año celebrando lo que va a ser para nosotros nuestro mayor éxito.